En principio, muy buenos días a todos los televidentes. Invitarles pues esta noche al gran encuentro de los charanguistas, la música originaria. Que actualmente esta noche vamos a hacer conocer a diferentes grupos, que son netamente del departamento Potosí. Y entonces le invitamos a toda la población, una vez más, para estar ahí delitando con la música originaria, que es tan creolla, tan bonito, tan dulce, que siempre somos como potosinos. Entonces, nuevamente les voy a invitar a todos, la población potosina, al cuarto centenario a las 7 de la noche. ¿Cuál es su nombre? Ah, bueno, perdón. Mi nombre es Basilio Ramos Sanco, que tal vez mucha gente me conoce, ¿no? Como charanguista siempre. Y estoy actualmente como presidente de la asociación de Atacimoch Potosí. Entonces, por eso estamos invitando a todos y a todas esta tarde, que vamos a estar le poniendo nuestra música creolla. Bueno, van a estar unos 5 a 6, 7 grupos van a estar a nivel departamental. ¿Te voy a dedicar un temito, por favor? Bueno. 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 ¡Gracias!